... Bueno, hola. Y comenzamos con este juego, amigos. Loser Semifinal. Todavía no le cambio aquí el... Bueno, ahorita se lo cambio. Pero esto es Loser Semifinal. Ya no es Loser Round 4, esto ya es Loser Semifinal. Nuestro amigo y organizador del torneo. HMG SC Kids. ¿Qué significa esto? HMG es High Mountain Gaming. Es su crew de Orizaba. Él viene directo desde Orizaba. Y SC Session en crew. Una crew popular aquí en Querétaro. Que también organiza sus torneos. Y bueno, nuestro compañero Aero. Que ya lo vieron en el torneo. También es miembro de esta crew. Y nuestro compañero Diego Uribe. Es un jugador con el cual yo me enfrenté. Hace poquita ronda. Y Dios mío santo. Es bastante bueno. Tiene un neutral bastante decente como para ir a torneos. Es muy 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 buen jugar. No sabía todo el talento escondido que teníamos aquí en el TEC. Es bastante bueno nuestro compañero Emilio. Digo, perdón. Diego Uribe. Regresamos rápidamente a la match. Con uno de Aero Chill. Se lleva la primera stock de nuestro compañero Kids. Con esa bomba condicionando. Ahí vemos que busca un pivot grab. Para meter después el up deal clásico de Link. Ahí poniendo con unos proyectiles de un poquito más espacio para Kids. Porque se está sintiendo un poco incómodo. Con toda la presión que mete Roy. Por ser un personaje rápido. Pero ese forward deal se me lleva un 87%. Un porcentaje bastante bajo por así decirlo. No se me hace justo por así decirlo. Pero bueno. Hablando de injusticia. Hay muchísimos personajes en este juego que te roban de manera horrible. Y bueno. Aquí vemos como Emilio con ese Daunting lo está poniendo fuera de lugar. Con ese OB reverseado. Intenta limpearlo. Kids a nuestro compañero Diego Uribe. Sin embargo. Ahorita vemos como Kids está poniendo off stage a Link. A Diego. Para meterle más presión. Lo que puede hacer. Y lo que yo haría en la situación de Diego Uribe. Y ustedes compañeros para que lo sepan. Es mantener la calma. Sí. Lo repito. Vas perdiendo. Vas abajo un stock. Pero no tienes por qué desesperarte. Vuelve a jugar el juego neutral. Y sin embargo le puedes dar la vuelta rapidísimo. Este juego se presta a eso. Porque si te pones a pensar. No hay combos en altos porcentajes. Hay combos en bajos. Entonces si consigues ese stock. Aunque tengas 40.000 de daño. Puedes hacerle combos. Porque él empieza desde eso. Amigos. Entonces. No se tiene que desesperar. Ya está a lo que sea nuestro compañero. Pero ese. Dragdown. Backer. A OB. Oroshil. Se lo lleva a nuestro compañero. Eh. No. Se lo lleva. ¿Cómo se le cambia lo del? O sea. No es Luzer Round 4. Es Luzer Zen. Están. Debra que. Y veamos cómo cambia de personaje. Nuestro compañero Kids. Como regresando otra vez a Captain Falcon. Buscando a lo mejor el. El Gimp. Un poco. Un poco más de velocidad Ya no tanto Quitar espacio con proyectiles Sino con la presión Se queda con Roy Y vamos a ver como se desenvuelve este encuentro Recordemos que esto es 2 de 3 Ya que estamos en una escuela Nos tenemos que ir un poco temprano Todo se jugó a 2 de 3 Excepto Winner Final, Loser Final y Grand Final Vemos Down Throw Backer Rar Backer de parte de Kids Otra vez lo voy a buscar Offer Y buscó esa rodilla Todavía con un porcentaje bastante bajo Lo que tiene que buscar aquí nuestro compañero Diego Uribe Es meter daño Pero de poco en poco Un poquito más con esos No Trallers Que tienen bastante rango Que con Ben Y con ese Down a una rodilla Fue confirmado Eso fue true Le quita la primera stock A Diego Uribe Y posiblemente Fue el último juego de este amigo En el torneo Vemos como carga ese Neutral B Después un Upmatch Intentando leer No salta Ese OP un poco arriesgado Porque llegó por abajo Lo pudo haber spikeado Nuestro compañero No se quiso arriesgar Ya sabemos que Roger es un personaje Es decente su recuperación Sí Pero no es como que tú digas Muy buena Como para estarte arriesgando Entonces ahí con ese Daunt Y lo quiero poner fuera del escenario Con unos Tilt Yo siento un poco Un poco Acofiado Aquí hasta nuestro compañero Ya nos trajo nuestra agua Muchísimas gracias ¿Cuánto fue? ¿El tecado? Te haga el mío Y te lo doy a ti Bueno ahorita le doy el mío Ahorita te doy el mío Y esto ya está 3 a 1 En stocks A favor de Kitz Pero con un backer Leyéndole el salto Bastante bien Se lleva la penúltima stock De nuestro amigo Kitz Que quiere Con todas las ganas Llegar al loser final Contraero Ay estaba seguiendo amigos Tenía bastante sed ya Pero eso me da la importancia Lo que importa aquí Es que ya se está embarazando Un poquito más En cuanto a porcentaje Ahorita se lo puede llevar Se lo puede llevar Ay No Un buen bait De parte de Nuestro amigo Kitz Dijo Me voy a ir por acá Y dijo ¿Sabes qué? Me voy a regresar Y lo volteó totalmente Ahí un counter No se lo va a llevar Claro que no No se lo va a llevar No se lo lleva Ajustando ahí Un spot dodge A un smash Tanto inseguro Y ese downer Se lo lleva amigos Esto es 2 a 0 De parte De Kitz Y hoy Y hoy Al rato Y todos los días Hay pinstor Me apareció un mensaje Medio raro Ahorita que le he de tener Grabación Si necesitan algo más De la tienda O algo así Me dicen Gracias 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 Gracias.